Y bueno, el tema del espionaje sigue dando de qué hablar, cómo se utilizaron los servicios de inteligencia en el pasado, cómo se establecieron las relaciones entre los gobiernos, o sea, inteligencia internacional. Jesús Esquivel, nuestro corresponsal en Washington, publicó en el reciente número de proceso del 17 de agosto un reportaje que tituló El Acuerdo del Cisen de Peña Nieto con la CIA, espionaje a la carta. Jesús, ¿cómo estás? Me da mucho gusto tenerte de nuevo en este espacio. Ricardo, buenas tardes. Pues a la orden para escuchar el argumento, la nuez del argumento de este reportaje que acabas de publicar. Pues mira, tuve el acceso a estos documentos clasificados del gobierno de Enrique Peña Nieto, fue fechados en abril de 2013, en el cual el entonces director del desaparecido Cisen, Eugenio Imar Kisper, vino a la capital de Estados Unidos a entregar estos documentos titulados Notas, a la CIA y a la Dirección Nacional de Inteligencia, en el cual, como está publicado, no se puede desmenuzar que la agencia mexicana le estaban haciendo el trabajo sucio para el espionaje internacional. Jesús, te estoy escuchando, te estamos escuchando mal, quizás tienes que moverte a una mejor ubicación, de plano pasamos una línea fija. Ahí se escucha bien. A ver, te escucho bien, vamos a intentarlo y si no nos vamos a una comunicación por línea fija. Adelante. Usted decía que el Cisen le hizo el trabajo sucio a la CIA de llevar a cabo espionaje sobre objetivos diplomáticos bajo la supuesta lucha contra el terrorismo internacional, sobre todo a países muy importantes para las relaciones internacionales, como son Rusia, China, Venezuela, Cuba e Irán. El gobierno mexicano, a través de estos compromisos que se establecieron bajo el Centro de Monitoreo de Terroristas, Ricardo, pues estuvo revisando casos, incluido algunos mexicanos que supuestamente estaban traficando a personas de interés a nuestro país desde Venezuela, que podían haberse identificados por el gobierno estadounidense como potenciales terroristas. Lo mismo, se estaba espiando a mezquitas y musayas, en donde supuestamente se llevaban a cabo corrientes islámicas extremistas en nuestro país. Pero creo que hay que destacar el caso del espionaje a diplomáticos, porque los documentos en el caso de Rusia hablan perfectamente bien del agregado militar de ese país, en el nuestro, en el cual se habla de Igor Barçukov, quien era del interés de los Estados Unidos, y el gobierno mexicano llevaba a cabo este espionaje, y le reportaba, como lo informó Imas a Washington, sobre las acciones de estos personajes. Hay algunos identificados como personas dedicadas a traficar personas al nuestro para después llegar a Estados Unidos procedentes de países asiáticos, y algunos de estos llaman la atención, Ricardo, sobre todo por la manera tan burda en la cual se establece esa relación, y te los menciono rápidamente. Está muy claro, como lo dicen los documentos clasificados, que pese a lo que había dicho como candidato Enrique Peña Nieto, de que iba a modificar la participación de las agencias de inteligencia de Estados Unidos en el nuestro, que se dio abiertamente en el sexenio de Felipe Calderón, a los pocos meses de haber llegado a la presidencia, hizo todo lo contrario, lo ratificó. Déjame te interrumpo aquí. A ver, no me llama la atención que debajo de la mesa, los gobiernos, yo no voy a decir trafiquen, pero sí hagan una especie de trueque con respecto a la información. Es muy antiguo en la inteligencia internacional. Yo te doy, tú me das. Tampoco me sorprende que Estados Unidos se sienta con libertad de pedirle información al gobierno mexicano, y concretamente al sexen, cuando Estados Unidos le ha proveído de mucha información al gobierno mexicano. Es decir, solamente el tema narcotráfico. Imagínate la inversión que hay de inteligencia en Estados Unidos sobre México para detectar a tal o cual traficante. Creo que el Chapo Guzmán solo es uno de ellos. Entonces, en este sentido, no me parece que la nota sea el CISEN trabaja para Washington. Pues Washington también ha trabajado para el CISEN. Lo que te preguntaría es, ¿qué de esa información te pareció la más delicada, la más importante, la más destacable? Pues la más destacable es que la CIA operaba sin la supervisión del gobierno mexicano, como decían los acuerdos. Porque tocas un aspecto muy importante, que es el tema de la lucha contra el narcotráfico. De hecho, son dos reportajes. El primero que te mencioné es sobre el espionaje internacional, pero hay uno dedicado al tema del tráfico de drogas y los objetivos de interés para el gobierno mexicano. Y ahí se crearon los famosos centros coordinadores regionales de inteligencia y operaciones, en los cuales había representantes de los dos gobiernos. Pero en estos documentos, y más, le dice a la CIA o le pasa el reclamo de la Secretaría de la Defensa Nacional de que los agentes estadounidenses estaban llevando sobrevuelos en territorio mexicano sin contar con la presencia de un mexicano. Y los hacían de manera constante y desde San Antonio a recorrer algunas partes de la frontera norte de nuestro país. y efectivamente identifican algunos objetivos del gobierno mexicano en la lucha contra el narcotráfico. Creo que lo que también se tiene que destacar en estos informes de inteligencia y llaman la atención porque el gobierno mexicano negó que estuvieran cooperando con la CIA, aunque sabemos que siempre mienten en ese sentido. Porque hay un tema a destacar. Joaquín El Chapo Guzmán Loya. Estamos hablando de 2013. recordarás que se habla de que tiene mucho dinero, bueno, es lo que argumenta el gobierno de Estados Unidos, no tiene nada en la Unión Americana y tendría esos bienes en México. Aquí hay una pista. En estos documentos se declara que en el caso del Chapo Guzmán, las autoridades de nuestro país con la cooperación de Estados Unidos reconocieron que tiene 140 negocios relacionados con 19 familiares, que es lo que debería investigar el gobierno mexicano. Son 140 empresas. En México. En México. Y porque una de las negociaciones que nos enteramos tuvieron el canciller Ebrard y sus homólogos en Estados Unidos fue que nos regresaran parte de ese patrimonio inmenso que tenía el Chapo Guzmán. Pero del otro lado, por debajo de la mesa le dijeron, señor canciller, con lo que invertimos para atraparlo, no se atreva usted a pedirnos ese dinero. Hay un acuerdo. Hay un acuerdo bilateral. El 50% le corresponde a México y el 50% a Estados Unidos. Se ha decomisado donde sea los bienes del Chapo Guzmán. Es un acuerdo. Pero lo que sí dijo Estados Unidos es que en la Unión Americana no le han encontrado un centavo. Más allá de la obvia cooperación entre gobiernos no queda duda que se desnuda lo que hace el CISEN con los diplomáticos de otros países en México y también con nuestros diplomáticos cuando se van al exterior y hacen trabajos de inteligencia es una desnudada la que les diste con este reportaje. Pero además mira dice en el caso de Corea del Norte la CIA les informa y el gobierno mexicano que tienen espías disfrazados de corresponsales. Pues sí, así es. Quien haya visto una película de inteligencia sabe que así es. Así es esto. Existe el espionaje esa novedad. Jesús, te agradezco muchísimo. Un abrazo. Un abrazo muy fuerte. Por cierto, ¿tienes corresponsales amigos que a eso se dedican? ¿Los tienes detectados? Que yo conozca no. Que yo conozca no. En tu circuito no ocurre. Me da tranquilidad. Jesús, te mando un abrazo muy fuerte. Te mando un abrazo. Si.